Estoy llorando de dolor porque mi corazón ha sido maltratado Estuve durmiendo por mucho tiempo con un tigre a mi lado Con una fiera, con una fiera que sacó las garras y me dio un zarpazo Eso eres tú, eso eres tú, una bestia sin sentimientos Si eso te hace sentir bien puedes estar pensando que me lastimaste No te mediste, no te mediste, en todo me mentiste, que mal te portaste Que te ganaste, que te ganaste, mira como me dejaste Que te ganaste, que te ganaste, mira como me dejaste Me quedé solita, aunque no muy triste, mientras tú presumes de lo que me hiciste Ojalá y encuentres quien te haga lo mismo que te Y era el alma como tú me heriste Que te ganaste, que te ganaste, mira como me dejaste A ver dime, que te ganaste, papá, papá, papá Si eso te hace sentir bien puedes estar pensando que me lastimaste No te mediste, no te mediste, no te mediste, en todo me mentiste Que mal te portaste, que te ganaste, que te ganaste, mira como me dejaste Ay, que te ganaste, que te ganaste, mira como me dejaste Me quedé solita, me quedé solita, aunque no muy triste Me quedé solita, aunque no muy triste, mientras tú presumes de lo que me hiciste Ojalá y encuentres quien te haga lo mismo que te Quiero el alma como tú me heriste Que te ganaste, que te ganaste, mira como me dejaste Que te ganaste, que te ganaste Que te ganaste, que te ganaste Ay, que te ganaste Ay, que te ganaste Quiero decir, no me dejaste